Abueli, acuérdate que para ver tus ventas tienes que apretar con la flechita en el gráfico de ahí. Sí, sí, pues mijito, si lo que yo estaba revisando es el Customer Journey, para ver si nuestros clientes tienen una experiencia agradable en el sitio, un scroll fluido que los lleve directo al shopping cart. Cuando te capacitas, tu negocio también. Cursos Click 2019, con todo lo necesario para digitalizar tu negocio, 100% online y gratis. Inscríbete hoy y capacítate en Teleempresas.